Con una pistola en la cabeza, así fue intimidado el administrador de este pequeño minimarket ubicado en la avenida Los Pinos, en el distrito de Comas. La noche del jueves, Anthony Narro Fuster se encontraba cerrando la tienda, cuando tres peligrosos delincuentes, integrantes de la banda criminal, los caceritos del minimarket, ingresan al local. Lo empujan y con el cañón en la cabeza, lo obligan a abrir la caja registradora. En menos de un minuto, estos tres fascinerosos robaron la suma de mil soles, además del celular de la víctima. Y hasta se dieron tiempo para llevarse ocho cajas de whisky y un six pack de cerveza, valorizados en dos mil soles. Todo sale según lo planeado. Afuera lo espera una mototaxi en la que huye, creyendo que se han salido con la suya. Pero esto no les duró mucho tiempo. Gracias a la placa del mototaxi en la que escaparon, la policía logró detener a Moisés Aquiles Santos Cuevas y llevarlo frente a quien fue su víctima. Donde ha sido plenamente reconocido por el administrador como uno de los autores y partícipes de este asalto a este establecimiento. Tras el interrogatorio a este ampón, sus cómplices ya estarían en la mira de la policía. Los otros dos sujetos están plenamente identificados. Tenemos los nombres de estos sujetos que serían parte integrante de esta banda delincuencial. Estos delincuentes son Alexander Rodríguez González, alias Vaca, y Walter Alfredo Moreaste, más conocido en el AMPA como CEL. Solo sería cuestión de horas para que estos peligrosos delincuentes estén pronto tras las rejas.